Música Estoy aquí con una visión Amigos, así es, arrancamos la semana de Caleb Estamos con todas las energías ya para darle full, full, full Y bueno, este es un Caleb muy diferente a los demás Es un Caleb de hecho online En serio es la primera vez que se hace esto a nivel mundial, creo yo Y bueno, por mi parte es mi primera experiencia en esto de Caleb Bueno, tengo una expectativa muy grande por esto además que va a ser online y todo Por eso es que miren, ni siquiera tengo la polera de Caleb Estoy con la polera de Congreso Joven De que hubo allá en Tarija a principios de año Pero bueno, ya vamos a esperar que nos llegue la polerita y todo Y pues yo les voy a mostrar así que es lo que se hace más o menos en esto Cómo es que vamos a vivir esta experiencia online Así que todo, todo va a estar documentado en, bueno, acá en el canal espontáneo Y pues nada, amigos, espero que les guste esta experiencia Que la vivan junto conmigo Y pues sobre todo que prediquemos el mensaje de Dios Así que pues ya dicho esto, sin más preángulos Vamos a comenzar con las actividades El día de hoy vamos a realizar el ayuno Así que pues amigos, acompáñenme Vamos a hacer nuestro ayuno Me van a acompañar a estar ahí Concentrados en el servicio de Dios Concentrados en lo que va a ser esta misión Caleb Vamos a orar por todo lo que va a ser esta, este proyecto Directo y esta semana Así que, vamos Vamos a orar por todo lo que va a ser Amigos, nos encontramos ya acá en un lugar más relajado Más tranquilo Donde podamos encontrarnos con la naturaleza de Dios Podamos estar más cerca de Dios Mediante la oración, obviamente Y bueno, como todo ayuno corresponde También vamos a estar leyendo la Biblia, obviamente Acá un librito, Patriarcas y Profetas Que justamente hay una parte en la que habla de Caleb Vamos a contextualizarnos un poco más en todo lo que hizo Caleb Vamos a ambientarnos más a esto que es el liderazgo que hizo Caleb Bueno, yo por el momento me desconecto con ustedes para conectarme con el de arriba Entonces, nos vemos en un rato más Y bueno amigos, así terminamos nuestro primer día de Caleb Nuestro día de ayuno Observando este maravilloso paisaje Miren nada más lo que hizo nuestro creador No, no, si se pasó Miren que hermoso paisaje Y pues bueno, no Esto apenas es el comienzo Así que no te puedes perder ni un solo segundo No te muevas de ahí, de tu computadora, de tu celular De donde estés viendo este video Porque las actividades de Caleb para esta semana estarán Intensas a full Así que yo me voy a recargar energías para el día de mañana Nos vemos el día de mañana Yo por ahora me despido Solo por ahora porque esto está comenzando recién bro Nos vemos Hasta mañana ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos, volvimos Les cuento que ya estamos aquí cumpliendo el reto de conociendo amigos Así que, o sea Tipo nos chateamos así con diferentes amigos Yo por ejemplo entré acá Les voy a mostrar ahorita Acá el CyberKaleps Se llama nuestro grupo, nuestro team Acá hay como 66 participantes CyberKaleps Ahí ven los participantes Tan 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 así La cosa es que así al azar Como que ya Le voy a hablar a este Le voy a hablar a tal Le voy a tratar Él me manda A ver En este caso yo le mandé creo Hola amigo Kalef Le dije yo como que tal ¿Cómo estás? Le hablé Y él me dijo ¿Qué tal? Y aquí le dije yo que estamos cumpliendo el reto Que le dije mi nombre Mis datos Y le dije yo que tal Y le dije al igual que se presente Aquí ya conocí a varios amigos Pues me acaban de enviar un audio ahorita A ver lo vamos a escuchar de hecho así al vivo ahorita 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 Como te digo Como te digo Este Me gusta a mí hacer todo deporte Le meto a todo Pero no ser fanático ¿No? Hablaba quechua Y había gente Que eran de Santa Cruz O del Oriente Boliviano Pues con él Le mandaba Pues el like Digamos ¿No? Y pues hay algunos chats Que no los tengo agregados Porque O sea Como estamos a hablar recién Ya recién estamos hablando Ahorita Les envié mensajes Algunos me han bisteado Algunos me han respondido Algunos no Y así Tipo Una experiencia muy linda La verdad Estoy conociendo a nuevos amigos Y pues Nada Muy 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 Interesante esta actividad En lo personal Me ha gustado bastante Y eso Con la parte de Conociendo a amigos Amigos Y llegamos a la última actividad Del día de hoy Así que Atentos Que les voy a ir mostrando Un poquito De lo que va a ser Esta transmisión Soy Kalef Soy Kalef Confermo Llevando el amor El creador Toma nota Kalef Escúchame Anonymous Kalef Anonymous Estoy aquí para revelar Kalef 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 Si no viniste Te lo perdiste El factor severo De la misión Del occidente O sea Pastor De chura Y bueno amigos Ya estamos terminando La transmisión El día de hoy Buenísimo La programación Estuvo pintudo Estuvo probo Estuvo chala Como decimos Acá en Bolí En Cochabamba Esto fue todo por hoy Todo todo el mundo Hasta mañana Mision Kalef Vea Esa Chao chao Nos vemos Bye 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 Amigos Así terminamos Este grandioso día Cantando Kalef El día de mañana Nos estaremos Con más actividades Con más sorpresas Así que no se muevan Ni un solo segundo De su pantalla Que esto se está poniendo Buenísimo Chao chao Hasta mañana Amigos Y continuamos Con el Kalef online Estamos en el tercer día Y pues Hoy tocó La actividad de Kalef En mi comunidad Que consiste prácticamente En recolectar Víberes Alimentos Para entregárselo A las personas Que más lo necesitan En estos tiempos de crisis Así que Ahora estamos creando Una cadena Estoy creando una cadenita Para difundirlo En las redes sociales Indicando así A las personas Que O sea Incentivándolas Para que donen Los víberes Para que se animen A ayudar a los demás Y así Y hasta aquí La cadenita La acabo de difundir Con nuestro grupo de Kalef Nuestro equipo Para que ellos también Lo puedan mandar A sus amigos Y a todos los que viven Aquí cerca Al lugar Donde estamos Recolectando los víberes Bueno Ahora le voy a dar Unos cuantos ratoquitos Para que lo podamos Compartir así Como imagen Para que se vea mejor Y vamos a ver Como queda Amigos Y así quedó Nuestro diseñito Nuestra fotito Ya la vamos a compartir Con nuestras redes sociales Lo estoy publicando En Facebook De hecho Ahorita mismo Y ahí está La frasecita Los hashtags de Kalef Y dígame Qué tal Cómo me quedó La imagen Doy para Diseñador gráfico No Dígame Pero bueno Ya Ahorita mismo Lo vas a publicar Literal Miren Tan 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 Así Vivo Pa Listo bros Ya lo publicamos Ahorita mismo Ya lo vieron Y Vamos a ver Cómo reacciona la gente Qué tal Si es que Y bueno Amigos Justo hace un rato Nos acaba de llegar Me acaba de llegar La primera donación De los víveres Bueno acá tenemos Algunos alimentos Para la canasta familiar Y no O sea La verdad Una bendición completa Les voy mostrando Así algunos Algunas de las donaciones Que van a ir haciendo A medida que vaya pasando La semana Y bueno amigos Así terminamos La actividad De Kalef En mi comunidad Seguramente Durante la semana Llegaran más donaciones Yo les voy a ir mostrando A medida que pase la semana Pero por el momento Nos despedimos A prepararnos Para el día del señor Que mañana es sábado amigos Así que Seguramente mañana igual Habrá más actividades Más sorpresas Entonces Kalefs Hasta mañana Bueno amigos Iniciamos ya con el cuarto día De Kalef El día de hoy Es sábado Así que ya saben Cómo es el sábado Es un día especial Es un día hermoso Dedicado especialmente Para Dios Pues Hoy día Oficialmente Kalef No ha lanzado Ni un desafío Pero Hoy comenzamos Con lo que es la campaña De evangelización Durante las noches A partir de hoy Tendremos cultos O sea Tipo En el que vamos a invitar A nuestros amigos Que estamos dando estudios bíblicos Y bueno Vamos a tener un programa especial Donde nos vamos a juntar Todos los grupos De los que nos hemos unido O sea Va a estar Buenísimo Pero ahora Aprovecho para mostrarles Cómo es que se da Un estudio bíblico online Cómo es que estamos Viviendo esta experiencia De dar estudios online O sea Totalmente diferente A lo que Comúnmente hacemos Y bueno Bueno este es el formulario Que o sea Así les enviamos A nuestros contactos A nuestros amigos Acá Esta es una amiga Igual que le estoy dando Un estudio bíblico Ya se lo di Durante la mañana Y pues Raquel Se llama mi amiga Acá ya le di El primer estudio Hace ya dos días Cuando comenzó todo esto Bueno vamos a entrar A lo que es El link Vamos a salir con esto Y ya Y bueno Así es el estudio bíblico En sí Ahí está el título De la primera lección Fue la Biblia Ahí da una pequeña Introducción De lo que va a ser el tema Pues ahí explica Un poco más de la Biblia Algunos datos Bueno acá ya comienza La lección Acá da la primera Pregunta Y ahí Hay un pequeño Pues un pequeño Versículo de referencia Para buscar la respuesta Acá hay incisos Así para Para llenar Obviamente con una Explicación allí De nosotros Los instructores Explicamos por qué Es la verdad O sea Por qué esta Esa es la respuesta correcta Por qué tal Explicamos el versículo Que está ahí En la referencia Y así Así todas las preguntas La pregunta dos Igual Lo mismo Hay incisos Para llenar Y al final de todo Hay como que un video En el que O sea Tu amigo Le tiene que dar Ahí al video Está Es como que un resumen Se podría decir De todo lo que hemos estudiado Y bueno Al final está el compromiso De fe Yo normalmente Les doy Tipo Cinco segundos Para que mediten En su compromiso En lo que En la decisión Que están tomando Y eso Así que después El O sea El estudiante El amigo Digamos Ikea Tan tan Y al final Le pone enviar Chas Listo Y así Es el estudio Obviamente El mío no se envía Porque yo no he llenado nada Pero una vez Que llenes todo O sea Ahí se envía la respuesta Y queda registrada Entonces De esa modalidad Estamos trabajando Con los estudios bíblicos Ahora Nos prepararemos Para lo que va a ser La primera noche De evangelización online En la noche Va a haber un programa especial Y adivinen Quien va a estar De presentador Si Les cuento Que me han invitado Para que sea el presentador Así que Vamos a estar ahí Filmando Alguno Ese Detrás de cámara Se podría decir Les voy a mostrar Que tal la reunión Y todo eso Así que hasta más tarde Bueno amigos Estamos en Plena transmisión Ahorita mismo Estamos en el tema Central ya De lo que es la transmisión La campaña evangelista Que está comenzando Ahora mismo Ahora Y pues como les dije Estoy como presentador Ahí estuvimos Con nuestra amiga Zadid Que está igual Como presentadora Y a ver Acá está justamente El pastor Yipanqui Predicando Es el pastor De nuestro team De nuestro equipo Y bueno Y nada Muy muy lindo La verdad Esta campaña Estaremos con eso Toda la semana Y entonces Hoy día Es el primer día Mañana seguimos Hasta el día sábado Si no me equivoco Y bueno Este fue el cuarto día De Caleb Mañana estaremos Con más actividades Solo les digo Que mañana Estaremos Muy activos Muy Activos Nada más Me adelanto Entonces Nos vemos mañana Con más actividades Chao amigos Hasta mañana Significa Tien 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No podré cumplir el reto? Lo averiguaremos a continuación. Así que, ¡acompáñenme! Y bueno, aquí anotamos nuestra rutina de ejercicios, las que nos dio ahí a misión, los de Caleb. Tenemos que hacer todo esto, abdominales, sentadillas, todo lo que ven ahí. Entonces, vamos a comenzar con las 10 abdominales de, bueno, dos series de 10 abdominales. Vamos a tratar de hacerlo en una serie porque yo creo que está aceptable. Gracias. 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 Y bueno, así finalizamos 5 días de actividades, 5 días de full, full dinámicas. La verdad estuvo muy buenísimo hasta acá, hasta la primera parte de este video completo que lo voy a subir la siguiente semana, la segunda parte. Pero hasta ahora pudieron observar, pudieron ver que la experiencia Caleb online estuvo re buena. Está re buena. Así que, no se pueden perder las actividades que habrán la siguiente parte, que voy a estar subiendo igual al canal la siguiente semana. Así que Caleb, esto fue todo por ahora. Nos vemos en la segunda parte, hasta la siguiente semana. Chao, chao. 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 Chao.